Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world Y ya si me lo tengo que volver a pasar ahora para play 3 y luego volver a hacerlo, prefiero la verdad es que no Me voy a pasar ahora ya por primera vez en la play 3 Que tengo ya muchas ganas Del juego este, ahora estamos en Egipto, se ve Y para los que, bueno, para los que no hayan podido jugar al Slay 1 o no hayan podido ver En mi canal este ha subido, pues lo he subido justo antes que este, que este, que el juego, el Slay 2 Ahí está, Slay Cooper el ladrón Y nada, realmente el Slay tiene mucho que ver con el Slay 1, vale Así que vamos a empezar con la cámara normal La cámara normal, nueva partida Había empezado, porque había probado el juego para ver que tal Tenía unas ganas, así que nada, vamos a empezar desde el principio A ver, eliminar el juego, nueva partida Venga va Y ya os digo que este juego os va a gustar más que el Slay 1, pero sin duda, eh Este para mi, estaría por el mismo nivel que el Slay 2 El Slay 3 es épico, por algunas cosas, pero el Slay 2 es una pasada Te recibo alto y claro, bruto No, yo... Olvídalo, no estás tomándote esto en serio Sí, es verdad Oye Bentley, ya sé que es la primera vez que haces esto, pero tienes que relajarte Si queremos conseguir las piezas de Clockware, te necesito alerta Así que ve al grano, ¿cuál es tu estado? Pues estoy en el sótano y casi seguro de que puedo restablecer el ascensor de servicio Clockware era el pájaro del 1, el enemigo final Así que, ahora dentro de un rato, después de esto, explicarán por qué están aquí Para conseguir las piezas de Clockware, ¿vale? Y... vale, ya está, continuamos Vale, cables empalmados Uff, un momento Ya está Y en este juego, será el primer juego que manejemos ya misiones primarias a Bindy y a Murray Vale, ahora a por el ordenador de seguridad Porque ya en estos niveles, o sea, ya en este juego ya le echan huevos y participan en las misiones y todo Y la verdad que está bastante guapo Pocos desconectados Ahí va el sistema de seguridad, Láser Estoy con la puerta de seguridad Aquí necesitamos las monedas para comprar los objetos y cosas Así que... Ya está, paso libre Siempre hay que intentar coger... Para ser tu primera vez lo has hecho muy bien Aún nos queda mucho por hacer Ahora que los láseres y los focos están desactivados Murray debería estar en marcha para reunirse contigo Me quedaré aquí para ayudar con el ordenador mientras sigues adelante Y otra novedad es que no tenemos una vida Como veis ahí tenemos arriba un medidor de vida La verdad es que voy a estar rompiendo al menos En tu atención, guardias Habla el administrador de red Estamos instalando software nuevo en el ordenador central No se alarmen si algunos sistemas se desactivan temporalmente Gracias por su excelente trabajo Bueno va, sigamos Según la información que tengo Las piezas de clubware están guardadas ahí Para acceder vas a tener que encontrarte con Murray en el punto de reunión Por desgracia, la ruta del jardín está llena de guardias No hay problema, iré dando un rodeo Acuérdate de saltar y pulsar el botón círculo para desplazarte por las cuerdas Me acuerdo ya cuando jugué por primera vez a este juego Me encantó muchísimo porque jugué antes al Oscar 3 Ahí, perdón, al Oscar 1 Porque lo voy a adquirir en un videoclub Y me encantó Realmente no hace falta jugar al 2 para Para entender O sea, jugar al 1 para entender el 2 De hacer una especie de resumen Ahora después de esta misión Así que no pasa nada Saludos, ciudadano Espero no haberte hecho daño con mi meteórica entrada No, Murray, me mantuve a distancia Bien, bien La batida atronadora no conoce amigo ni enemigo Solo destrucción Ya, ¿y no podrías canalizar parte de esa energía bruta hacia esta puerta de seguridad? Desde luego Nada se resiste ante Murray Venga, va, Murray Vale Paso libre Otro obstáculo que se alza ante ti No temas Lo doblaré cual mantequilla Buen trabajo, Murray Eres un auténtico hacha Soy demasiado voluminoso para esa cuerdecilla Sigue adelante y abre las puertas desde dentro Te esperaré en el pasillo para ayudarte a cargar con las piezas de Clockwork Venga, va No sé qué pasa, Sly Las piezas de Clockwork deberían estar aquí Algo falla Tenemos que abandonar esta operación ahora mismo Carmelita Quieto, Cooper Inspectora Fox Tan bella e imprevisible Simple como siempre En cambio los ladrones sois de lo más previsible Siempre volvéis a la escena del crimen ¿Crimen? No he robado nada Todavía ¿De veras? Entonces quien entró ayer por la noche y se llevó todas las piezas de Clockwork Tú tienes un móvil ¿Ya han robado las piezas? No te hagas el tonto conmigo A lo mejor no ha sido él, Carmelita Por la forma de entrar y de atacar a los guardias Podría ser obra de la banda Klau ¿La banda Klau? Agente Neyla, he dejado que viniera en esta operación por hacer un favor a la condesa Pero no necesito ayuda Podría ser que sí Analice los hechos ¿Hechos? Sly Cooper está aquí Lo he cogido infraganti Solo digo que hay otros delincuentes en el mundo, además de... ¡Sly Cooper! ¡Tras él! Caraca ¡Eh! ¡Vuelve aquí! ¡Vichejo! ¡Oh, vaya! ¡Espera Sly! ¡Muévete Murray! ¡Es hora de irnos! ¡Tardo temprano pararás! ¡Esto no formaba parte del plan! ¡Ya, bueno! ¡Ahora viene la parte divertida! ¡Alto! ¡Esto está el rojo vivo! ¡Ida a arrancar la furgoneta mientras entretengo a Carmelita! ¡Vais a ir todos a la cárcel! ¡Recogedme en el punto de reunión! ¡Venga, vámonos! ¡Quieto! ¡Alto! ¡Ladrón! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vichejo! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡No! ¡Quieto! ¡Me dirijo hacia tu posición! ¡No pierdas tiempo! ¡Te cogeremos al vuelo! ¡Alto! Te encontraré, Cooper. Carmelita siempre tan enfadada. Está muy guapa cuando se pone furiosa. Y a esa agente Neila... ¿Se le escaparía lo de la banda Clau? ¿O sería una pista intencionada? En cualquier caso, es cuanto sabemos de las piezas de Clockware. La fama del clan Cooper en el robo... Consumió de envidia a Clockware. ¿Exagero si digo que es un monstruo? No, ni mucho menos. ¿Qué clase de persona permanece viva durante siglos con la única intención de eliminar a una línea familiar rival? No puedo imaginar el odio que le impulsó a reemplazar su cuerpo mortal por maquinaria sin alma. Pero funcionó. Clockware logró seguir viviendo. Él acabó con mis padres. Y yo acabé en un orfanato. Allí conocí a Bentley, el cerebro de nuestra banda. Y a Murray, sus músculos. Ellos se convirtieron en mi única familia. Hace dos años pensé que todo había acabado. Fui un ingenuo al creer que era tan fácil poner fin a esa clase de odio. Y ahora ha vuelto. Empieza así. Pero el peligro es real. ¿Será la banda Cloud consciente de lo que ha robado? No sé qué me deparará el futuro. Pero no dejaré que se repita. Ya tenemos que conseguir, de eso trata de juego, las piezas de Cloud. Bueno, las piezas del pajarico que ha robado a la banda Cloud. Así que... Vale, muy bien. Guardando. Bueno, chicos, vamos a dejar aquí que hemos hecho el prólogo. Y en el siguiente capítulo empezaremos el episodio 1. Para ver al primer miembro de la banda Cloud que se llama Dimitri. Así que nada, chicos. Hasta la próxima. ¡Gracias!